La moneda Bitcoin se hace cada vez más accesible al público. Así, se ha instalado ya el primer cajero automático en una cafetería de Vancouver, Canadá. Ahora los usuarios van a poder cambiar esta moneda virtual por dólares canadienses y viceversa. Y aunque las transacciones se mantendrán de forma anónima, las personas deberán identificarse vía escáner con la palma de la mano. Con este dato, la compañía espera evitar el blanqueo de dinero. Canadá realiza este paso mientras Estados Unidos persisten todavía las barreras legales para el Bitcoin. Hay que recordar que esta es una divisa electrónica que no está controlada por entidades gubernamentales. Al respecto, el economista de ahorro.com, Pau Montserrat Valentí, considera que con el Bitcoin se podría crear una banca virtual, lo que es una amenaza para las entidades tradicionales. Es un tipo de moneda que está fuera del control del Estado en el sentido de que el Estado no puede crear Bitcoins y generar inflación. La inflación, la subida generalizada de precios, el ciudadano no la percibe adecuadamente, pero es un tributo oculto. ¿Qué ocurre con el Bitcoin? Que esa herramienta en manos de los Estados desaparece. Y el usuario tiene una forma de pago que no está grabada por la inflación oculta del Estado. El Bitcoin es un tipo de moneda que como está fuera del control de los bancos centrales, está fuera del control de los bancos. Y por tanto, es una amenaza desde este punto de vista. Además, es un tipo de moneda cuya naturaleza, cuya propia existencia, es el mundo virtual, es el mundo de Internet. Y los bancos en el mundo de Internet no se mueven de una manera ágil. Y hay otro tipo de competidores, el que se le ocurre a primera vista, pues podría ser un PayPal o podría ser un Google, que podrían utilizar la moneda Bitcoin creando una forma de banca alternativa a la banca tradicional. Y en este sentido es una amenaza, claro.